Hoy día, 25 de abril del 2014, desde la Ciudad de Santi Espíritu, en la sede nacional del Comité Cubano, en la calle Placio número 51, vuelvo y repito, Ciudad de Santi Espíritu, le haremos una entrevista al destacado activista de derechos humanos, Carlos Alberto Gómez Vasco, que está siendo víctima de una maniobra de la policía política de un trabajo sucio para practicarle a los pizas que, como es conocido, en el año que pasó, utilizaron a Osmani Palmero Valle, un connotado delincuente para que realizara un trabajo sucio con mi persona y, en la actualidad, me encuentro eliciado de una pierna. Y la situación de Carlos Alberto Gómez Vasco es, ahora, con un connotado delincuente muy peligroso que el Teniente Coronel Iroído Ferro García y el Mayor de la Policía, Elio Valle, lo están instrumentando para que le dé una golpiza a Carlos Alberto Gómez Vasco. Carlos Alberto, ¿cómo se llama este delincuente? Le dicen el guardiado. Más conocido, pero guardiado. Carlos Alberto, en varias ocasiones tú has visto a ese connotado delincuente reunido con Iroído Ferro García y el Mayor de la Policía, conocido por Valle. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto, hermano. ¿Dónde los viste reunidos? Por allá, por el kilómetro, por allá, reunidos, como queriendo decir, que eran una golpiza contra los funcionarios. ¿Cómo se llama ese delincuente? Le dicen el guardiado. ¿Pero conocido por el guardiado? Bueno, yo, pero guardiado. Ya fui a mi casa a amenazarme con un cuchillo y mi niño parece ver un nervio, lo que yo no estaba ahí. Yo me encontraba para La Habana y mi esposa me lo dijo. Nuevamente se repite la escena de los trabajos sucios por parte de la policía política. Estamos dando un llamado alerta a la comunidad internacional, es muy especial a la Comisión de Derechos Humanos, a todas las organizaciones que vengan por el respeto y el derecho humano, que Carlos Alberto Gómez Vasco se intenta realizar un trabajo sucio contra su persona por el connotado delincuente asesino conocido por el guardiado, ordenado por Hilo Hildo Ferro García y el mayor Valle. Responsalizamos a la policía política y a la Policía Nacional por lo que le pueda pasar a este reconocido activista de derechos humanos y miembro del Comité Cubano Pro de Derechos Humanos en la ciudad de Santi Espíritu. Fue una entrevista y reportó, segundo Rey Cabrera González, Comité Cubano Pro de Derechos Humanos y Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Ramayos.